Ay, pero se me hace chido, ¿qué me da tu vida? Y bueno, Blanca Batis, ¿nos comentabas al respecto de Nery Tello algo? Claro, a Nery Tello se le ha identificado como alguien que hace del mal gusto o de lo políticamente incorrecto y las buenas costumbres, todo un homenaje que ubica al lector en los puntos dogmáticos del pensamiento para cuestionarlo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Nery? Sí, chango. Mira, yo al menos así es como lo veo. Yo sí también provengo de una familia de escasos recursos y provengo de una realidad muy dura, entonces hay muchas cosas que me tocó vivir y me tocó vivirlas porque era el pan de cada día. Entonces creo que eso es lo que te hace un poco ser crítico con tu realidad y al final de cuentas creo que es parte del universo que me tocó vivir, no me tocó vivir en un mundo rosa. Y bueno, este universo yo creo que a todos nos ha tocado vivir más en la ciudad de Guadalajara. Guadalajara es una ciudad de muchos contrastes, de muchas cosas, a media luz, ahora sí que a media luz lo sé. Y bueno, leyendo parte de los cuentos que vienen en este libro, pues realmente Guadalajara sí tiene una doble moral en cuanto a muchos contenidos. Sí, mire, hay un personaje que a mí me gusta rescatar mucho para entender un poco de la realidad y no solamente en Guadalajara, yo creo que es de casi toda Latinoamérica y es la del pícaro. El pícaro que por no tener ni siquiera para comer recurre a su inteligencia, a su agudeza intelectual, por llamarlo de alguna manera, y a partir del chiste buscar su sustento o su modo de vivir. Tú hablabas hace rato de Quevedo y Quevedo escribió el lazarillo de Tormes y el lazarillo de Tormes hacía cualquier cosa por salir adelante. Y se me vino a la mente Cantinflas, Cantinflas, el peladito, el personaje del peladito que fue el primer personaje que realmente llevó a Cantinflas a la cumbre, era eso. Y se notaba en el humor esa inteligencia, no sé, muy desarrollada, no desarrollada, pero llamarla de alguna manera, una inteligencia crítica. Fíjate que dentro de lo que comentábamos de Quevedo, hay un soneto que se lo dice al rey después de que se avienta una flatulencia y se llama así, el soneto al pedo, donde está hablando del poder y se burla del rey después de que le quemaron la lengua con chocolate. Y bueno, cosas de lo que sería la historia de la literatura y del mundo de la literatura, la literatura cuestiona el poder muchas veces y en este libro lo estamos viendo. Bueno, ¿dónde lo podríamos conseguir? ¿Dónde podemos acceder a este libro? Bueno, la presentación, ¿puedo decirlo? Sí, dime. La presentación va a ser el 18 de noviembre en un bar que se llama Monolisa. Bueno, es exactamente en la pura esquina de Vallarta y 8 de julio, va a estar en Monolisa y va a ser a las 8 y media. Lo presenta Fabián Muñoz y Mariño González. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y de qué editorial es? Ola y media de Vergazos y otros cuentos para leer sentado de la editorial es Incendiaria. Y bueno, pues por ahí lo esperamos en este evento que va a estar interesante y vale la pena leer el libro, ya checándolo, es ágil, un lenguaje sencillo y un lenguaje para todos. Bueno, le comento antes de despedirnos que sigue el relajo aquí con Moreira, las declaraciones están fuertes, ya hay declaraciones de un lado y del otro, y bueno, diciendo que bueno, Moreira pues va a ser, tendría que ser juzgado a parte de su partido. Hay defensa por parte de él que niega todo lo que se le acusa con respecto a este caso similar a lo que sería el caso Irán-Contra, que fue una venta de armas que se da en Estados Unidos y que ahorita lo vemos en rancho chiquito, en pequeña, en miniatura, lo vemos en Jalisco, en México, perdón. En este caso el norte del país lo estamos viendo y lo vemos desde esta silla jalisciense cómo está ocurriendo este fenómeno, que ya lo decían, es un caso similar al caso de ventas de Irán-Contra, pero pues en rancho chiquito, ahora sí que muy chiquito, pero que está sin duda enfocándose dentro de lo que serían las noticias que se van a dar. O sea, estaba checando el 24 Horas, que es un periódico que se distribuye gratuitamente, que es de la Ciudad de México, y dice, porque Humberto Moreira es el político colocado en la cruz y sobre el que hay un proceso continuo de linchamiento político, por verse cercano a Enrique Peña Nieto, el puntero de la carrera presidencial, y bueno, declaraciones vienen, declaraciones van, yo pienso que esto va a continuar porque ya estamos técnicamente en el periodo electoral, aunque todavía no arrancan las campañas, ya se están sacando los trapitos sucios de uno y de otro partido, y bueno, ya inició esto señores, ya inició al parecer la campaña presidencial, y bueno, a ver qué pasa con este México profundo. Dentro de las noticias que habría que mencionar en estos días, bueno, pues que ya transcurrió con normalidad la jornada electoral guatemalteca, y pues solo todo apunta a que pues va a ser un presidente de derecha el que se va a nombrar si es que todavía no han cambiado las preferencias en cuanto al recuento de votos y demás, y también Daniel Ortega ya está listo para reelegirse, es decir, hay cosas intereses en Nicaragua, hay cosas que se está viendo entre la derecha e izquierda, y pues estamos en plena noticia política técnicamente en este día. Bueno, yo me despido de usted, estuvo en el estatus de Domingo, en su emisión domínica, y bueno, Salvador de la Torre, pues nos escuchamos la próxima semana, y mañana no se pierda estatus en la mañana. Muchas gracias Jesús, le agradezco que nos acompañe esta noche de domingo, y si usted me lo permite, lo estaré aquí mañana el lunes, a las 9 y media de la mañana en Radio Fórmula 280. Por lo pronto, que tenga un feliz inicio de semana, muy buenas noches. Adiós. Adiós.